Si seguimos alimentando un sistema capitalista que te exprime, explota y sepulta, estaremos aniquilando al mundo. Intoxicados con el boxy-run, sonríe el pibe contento, un ejército hambriento en conquista del pan. Y entre tantos carteles de publicidad, no tenés un sentado. Mientras muchos se mueren en el hospital, otros mueren fusilados. Políticas están. Eterrizados en un pedestal, va quedándose sin aliento, la espalda llega a un punto incierto de tanto aguantar. El viejo cuento de un mundo mejor, si soportas este momento, y vos sos una bomba del tiempo a punto de explotar. Y entre tantos carteles de publicidad, no tenés un sentado. Mientras muchos se mueren en el hospital, otros mueren fusilados. Y entre tantos carteles de publicidad, no tenés un sentado. Mientras muchos se mueren en el hospital, otros mueren fusilados. Políticas de estado. 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 Gracias por ver el video